Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. El galán de telenovelas y obras de teatro no dejó nada a la imaginación y traicionó a Irina Baeva al confesar en una entrevista para el programa Suelta la Sopa, que de no ser por el escándalo en el que se vio enfrascado, seguiría con su expareja Geraldine Bazán. El reportero cuestionó a Gabriel Soto respecto a los chismes y especulaciones sobre la separación de la que Geraldine Bazán aseguró que la culpable era la actriz y modelo rusa. Sin embargo, en la entrevista mencionan el asunto polémico sobre la paternidad del hijo de Marjorie de Sousa, con el cual Soto estuvo fuertemente vinculado. Soto afirmó que de no existir toda la especulación respecto a la supuesta paternidad del hijo de la actriz venezolana, él seguiría con la presentadora mexicana Geraldine Bazán. Esto se aventuró a mencionar, a pesar de que hasta hace unos días el actor y su actual pareja decidieron retomar con mayor fuerza su relación, lo que obligó a Soto a abandonar el programa del gordo y la flaca, debido a diversos comentarios que realizaron los presentadores contra su persona y la de su novia. Como ven, hasta aquí la nota.